Hola, soy Pablo. ¿Quieres aprender sobre los eclipses? ¿Quieres saber cómo funcionan, qué los ocasionan y cuándo es el próximo? ¿Quieres ser el que sabe más al respecto de tu grupo de familia y amigos? En este video te voy a enseñar en 7 puntos todo lo que tienes que saber para que seas un experto en el tema. ¿Quieres saber más? Quédate. Como una breve introducción, los eclipses desde siempre han fascinado a la humanidad. Diferentes culturas tienen diferentes mitologías y creencias al respecto. Por ejemplo, los griegos creían que los eclipses ocurrían porque los dioses estaban enojados con los humanos y era su manera de anticiparles que venían cosas malas. Normalmente los eclipses venían antes de catástrofes, hambrunas, guerras, inundaciones, terremotos, todo eso se supone que venían por los eclipses. Los chinos veían las cosas de una manera distinta. Para los chinos, durante el eclipse, un dragón celestial gigante trataba de comerse al sol y mientras trataba de devorarlo, la gente en la tierra tenía que salir a hacer ruido, el mayor ruido posible para espantar al dragón y que dejara al sol en paz. El dragón lo quería era dar una buena mordida o devorarlo por completo. Los vikingos en la mitología nórdica pensaban algo muy parecido. Para ellos no era un dragón, era un gran lobo, un lobo enorme que se llamaba Sköl. Y este lobo enorme buscaba también comerse al sol y la gente también se reunía, hacían mucho ruido con lo que tuvieran para espantar también al lobo. Esto suena interesante, pero la mitología más loca de todas al respecto son los aztecas. Para ellos representaba una lucha entre el bien y el mal. De hecho, la ciudad Tenochtitlán, la capital de los aztecas, que es hoy la ciudad de México, se creó en una fecha justamente cuando hubo un eclipse solar total, o es lo que ellos dicen. Pero era esta batalla entre el dios Huitzilopochtli, que representaba como el sol y la luz, y otra diosa, el Coyorxauqui, que representaba la luna y la oscuridad. Pues combatieron, tuvieron una batalla bastante épica, que al final ganó la luz, ganó Huitzilopochtli. Pero bueno, cada que hubo un eclipse, los aztecas también se asustaban, pero más que los demás. Cuando la luna tapaba el sol y se ponía todo oscuro, las estrellas que se veían en el cielo, se supone que esas eran las tzitzimimes, que eran como una especie de demonios femeninos, eran como esqueletos, tenían garras en las manos y en los pies, y comían humanos. Y durante los eclipses bajaban a la tierra a comerse a los humanos que estuvieran en las calles. Todo el mundo tenía que estar en sus casas, todos se refugiaban. Si por una emergencia alguien tenía que salir, era el hombre de la casa. Y salía con un cuchillo blanco de pedernal que simbolizaba la luna. Y era como su defensa si se encontraba con una de las tzitzimimes. Las mujeres tampoco querían salir. Si estaban embarazadas, era peor aún, porque se supone que si veías el eclipse estando embarazada, tu hijo se iba a eclipsar, y era muy probable que naciera con alguna malformación. Ni los niños se salvaban. Los niños tampoco tenían que ver el eclipse, porque si lo veían, se iban a convertir en ratones, ¿no? Estaba loquísimo. Al final, todo esto es mitología, nada de esto es cierto. No fue hasta el siglo XVII que el astrónomo alemán Johannes Kepler, él tuvo la idea de empezar a estructurarlo de manera científica y dio la explicación que conocemos hoy, que el eclipse es un fenómeno cíclico, repetitivo, suele ocurrir en cada ciudad más o menos cada 52 años. Y es algo matemático comprobable y no tiene nada que ver con temas mitológicos, no te va a pasar nada malo, es solamente ciencia, naturaleza y el universo funcionando. Hasta aquí la introducción. Voy a hacer algunos pequeños ajustes aquí en todo esto, para explicar el siguiente punto. Dame un momento. Punto número uno. ¿Por qué funcionan los eclipses? Para esa explicación, tengo aquí ya la Tierra, tengo la Luna y tengo una sola fuente de luz, que sería el Sol, que es una lámpara de escritorio que está iluminando desde allá. Sobre la Luna, tenemos ya un video explicando el tema de las fases, de acuerdo a cómo le pega la luz y en qué posición está. Influye si es luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente. Todo eso lo pueden ver en un video que está aquí arriba, si les interesa. Pero bueno, hablando de los eclipses, ustedes saben que la Tierra le da la vuelta al Sol una vez al año, ¿verdad? Tarda un año en darle la vuelta al Sol. El Sol está como fijo en el centro del Sistema Solar. La Tierra da vuelta sobre sí misma una vez al día. Cada que da una vuelta es un día. Y la Luna también da vueltas alrededor de la Tierra, pero tarda 28 días en dar una vuelta completa. 28 días. Ustedes se dan cuenta que pasa la Luna frente al Sol cada mes. Entonces, ¿por qué no hay eclipses cada mes? Ah, lo que pasa es que la Luna no está en el mismo plano que el Sol. Está como 5 grados inclinado y tiene cierto juego. Aquí por distancias, voy a exagerar un poquito, pero la idea es la misma. Por ejemplo, cuando la Luna le da vueltas a la Tierra, pasa frente al Sol, de repente pasa por aquí abajo y no se proyecta sombra en ningún lado, ¿no? Y da la vuelta y luego en otras ocasiones pasa por aquí al lado, por aquí arriba y tampoco se proyecta sombra. Y los eclipses ocurren cuando la Luna está justamente llenada con el Sol y se empieza a proyectar una sombra. En este caso aquí sobre México, sobre Sudamérica, etcétera. Y cuando estás adentro de la sombra es cuando suceden los eclipses. Ahora, aquí se ve muy grande la Luna y se ve muy grande la manchota. Realmente, la cantidad de del área que es afectada por los eclipses, haz de cuenta que es como la uña de mi dedo pequeño. Esta es el área que es afectada por el eclipse, en donde se ve como completamente oscuro. El próximo eclipse que viene aquí en América del Norte va a ser el 8 de abril del 2024 y va a afectar principalmente a Norteamérica. Va a empezar aquí por Mazatlán, aquí, y luego empieza a subir. Aquí pasa por Torreón, por Piedras Negras, pasa por Dallas, va aquí rumbo al Midwest, al medio este estadounidense, pasa por Indianápolis, pasa por acá por Cleveland, va a pasar por Búfalo, por Toronto, por Montreal, por Quebec y ya, se va. Pero hay un segundo eclipse este año que va a ser el 2 de octubre y ese va a ser en Sudamérica. Va a ser acá, empieza por la isla de los, isla de Pascua, por acá, va a pasar el eclipse, entra aquí a Chile, pasa por Argentina, la provincia de Santa Cruz y, pues, son los dos eclipses de este año. Entonces, es importante que solamente en el momento exacto en el que la luna está alineada, alineada con el sol, es cuando vemos los eclipses, ¿sí? Entonces, creo que esta explicación, ah, por cierto, eclipses lunares, que es lo que pasa cuando está en el punto exacto en el que la Tierra está justo entre el sol y la luna, a la luna no le llega luz directa del sol y se ve como una luna roja. Si les ha tocado, los eclipses lunares son mucho más comunes y eso pasa porque como pega la luz en la atmósfera, termina siendo como desviada y si alguna vez han jugado como con prismas y les pasan luz, ustedes ven como, o cuando deja de llover, que se ven los arcoiris, ven que hay diferentes colores, empieza desde el rojo hasta el violeta o el morado, bueno, la luz es doblada de esa manera y solamente le pega la parte de luz roja a la luna, por eso la luna se ve roja. Ahora, punto número dos, ¿cuántos tipos de eclipses hay? Hay tres tipos de eclipse, el que todo el mundo conoce y el más esperado es el eclipse solar total, que es como cuando ya, como acabamos de ver en el ejemplo, es cuando está la luna justamente alineada entre la Tierra y el sol, pero además hay otro tema, la luna no solamente da vueltas al sol a la misma distancia, sino que hay veces en los que está más cerca de la Tierra, que es cuando aparecen las superlunas, que se ve como más grande y hay puntos en los que está más retirada. La órbita de la luna es como medio elíptica, no es circular, hace como una elipse. Entonces, algo también muy interesante, en cierto momento el diámetro de la luna es, a nuestra perspectiva, igual que el diámetro del sol. El tema es que la luna es 400 veces más chiquita que el sol, pero está 400 veces más cerca del sol. Es de esos casos en los que te pones a preguntar si realmente todo es coincidencia o habiendo como coincidencias tan precisas, te pones a pensar si realmente como hay algo más allá, ¿no? Algún creador o algo. Está muy interesante. A lo que voy con esto es que cuando está la luna, en su punto de los más cercanos a la Tierra, es cuando pasa el eclipse solar total, que el sol se cubre por completo y solamente se verá corona solar, que es como solamente el contorno que brilla. Lo otro, el otro es un eclipse parcial, que el eclipse parcial es cuando, por ejemplo, decíamos que hay ciertas partes, ciertas ciudades que ocupan por aquí mi uña. Si la ciudad es donde está, aquí es zona de total oscuridad. Si hay una ciudad relativamente cerca, pero en una zona de total oscuridad, entonces, en ese caso, voy a ver que el sol se cubre solamente la mitad o poco más de la mitad, no completamente, se puede oscurecer un poquito. Esos son eclipses parciales, pero no son tan espectaculares como los totales. Y el otro tipo se llama eclipse solar anular, que es como un eclipse total, pero la luna, al estar a una distancia, está más alejada de la Tierra, entonces se ve todavía el aro del sol alrededor de la luna. La luna no tapa por completo al sol, está en el centro, pero se ve como el anillo del sol. Esos también son interesantes, pero no se ponen tan oscuro como con el eclipse solar total. Punto número tres. Hablemos ahora de las ciudades en donde se verá el eclipse. Lo comenté ya hace un momento, pero se verá principalmente en el norte de México, empezando por el oeste, en Mazatlán, luego se irá en camino como rumbo a Torreón, cruza por Piedras Negras, pasa la frontera con Texas, hay por Radar Base, se va hacia Dallas, pasa un poco por Oklahoma, Arkansas y va subiendo hasta llegar a Indiana, pasa por Illinois también, Indiana y pasa por Indianapolis, luego va a Ohio, pasa por Cleveland, sigue subiendo, pasa por Toronto, pasa en Canadá, pasa por Buffalo en Nueva York, sigue subiendo, pasa por Montreal, por Quebec, la ciudad de Quebec y pues ya va ya más al norte de Canadá. Como sugerencia y quieren ir a estos eventos, reserven todavía algo de tiempo porque si se espera mucho tiempo va a estar carísimo todo. Punto número cuatro. Seguridad para tus ojos. El eclipse dura como cuatro minutos. Si te queda ciego, dura toda la vida. Por favor, no veas el sol sin protección. Solo con tus ojos es una muy mala idea. Tampoco uses lentes de sol normal. Para ver el eclipse no sirven para nada. Te vas a lastimar los ojos. ¿Qué sí puedes usar? Puedes usar lentes para soldador. De hecho, estos los compré y luego me di cuenta que no servían. Los lentes para soldador se clasifican por niveles. Del nivel 12 para arriba son buenos para ver eclipses solares. Del nivel 12 para abajo son buenos para soldar, pero no para ver el sol. Estos, digo, ni sirven, pero además se ven así como súper ñoños. Bueno, tienen aquí esto así. Pero estos no sirven. Los compré, no los voy a usar. Estos sí sirven, ¿ok? Son especiales para ver eclipses. Son de papel. Mi consejo es que los compren desde ahora. Si los buscan en internet, ahora van a estar a muy buen precio. El día del evento, yo ya estoy viendo gente que está anticipándose eso. Los van a vender como en 100 pesos mexicanos, como 6 dólares estadounidenses, y es puro papel. Los pueden conseguir mucho más baratos. Estos se los ponen, son muy frágiles. No van a ver nada. No se ve nada más que es más. Si ahorita volteo a ver los focos, veo cualquier cosita. Tampoco veo nada. Solamente sirven para ver el sol, ¿ok? No sirven para nada más. Entonces, necesitan una certificación ISO. Bueno, aquí está el nombre, miren, el código de la certificación ISO. Si no, se los voy a poner también en la descripción. Pero es importante que lo que compren cumpla con este medio de seguridad. Ahora, si ya están un poquito más equipados y quieren verlo con binoculares, si lo ven con binoculares sin filtros, es como una lupa y se les va a quemar el ojo así. La retina se les va a freír. Pero hay accesorios. ¿Ven que es como espejado? Bueno, son unos filtros para ver el eclipse que son para binoculares. Las ligas para esto, si les interesa comprarlos, es así como súper oscuro. No se ve nada, la verdad. Este súper oscuro. Las ligas, si quieren saber dónde se compran, las voy a dejar en la descripción del video. Esto es para binoculares. También hay para telescopios, para diferentes tamaños. Este, ya lo han visto, es el Celestron 8 SE. De hecho, tengo ya una guía para cómo ver el sol, en donde hay más videos, hay más, pues sí, videos grabados en vivo allá afuera. Está interesante. Si les interesa, pueden hacer clic por aquí arriba. Y hablamos de este telescopio y este filtro. Ahorita, si lo ven, se ve como todo espejado. Pero, si quitamos el filtro... Fíjense, es también como acabado de espejo. Y también se ve completamente negro por aquí. No se alcanza a ver nada, porque el sol es súper brillante y solamente con algo así lo podemos ver sin arriesgar nuestra vista, ¿no? Que es súper importante. Entonces, ahora, esto no se lo debería decir, pero cuando el sol está ya completamente cubierto por la luna, que se veía oscuro, ahí sí lo pueden ver a simple vista. Son como tres, cuatro minutos. Esa partecita sí, cuando ya se empieza a descubrir el sol, que reciben ya el destello del sol, que les va a incomodar la mirada, ya no lo vean. Usen ya lentes y protección normal, porque sí se pueden lastimar la vista. Sobre todo porque el sol se va tapando poco a poquito. El eclipse completo dura horas, dura como tres horas. Desde que hace contacto la luna con el sol y se ve solamente una muesquita, hasta que se va cubriendo cada vez más, se cubre la mitad, se va cubriendo 80%, etcétera. Se tapa el sol y luego se empieza a destapar también de manera muy gradual. Entonces, sí está padre tener como tus lentes de eclipse y estarlo viendo un buen rato, ¿sí? Pero, este, pues tampoco, tampoco seamos paranoicos. Si volteas a ver el sol así un milisegundo y te encandilio y volteas la vista, no te vas a quedar ciego. Pero bueno, ya saben, seguridad ante todo, cuiden sus ojos. Punto número cinco. Es importante que veas si en tu ciudad, si estás como cerca de estas zonas, posiblemente no tengas que alejarte tanto. La franja del eclipse son como 200 kilómetros, más o menos. Si te fijas en qué ciudades va a pasar, va a ser el eclipse y tú ves más o menos cerca, igual no tienes que moverte. Pero ciertas ciudades, si está ya más retirado, vas a ver solamente de manera parcial. Si quieres saber, te voy a poner una liga para que veas en tu ciudad cómo se va a ver. En la Ciudad de México se va a cubrir el sol como casi 80%, como 79%, en Guadalajara como 92%, en Monterrey como 95% y, bueno, pues tú puedes ver tu ciudad en la dirección que voy a dejar en la descripción. Si vas a viajar, reserva también con tiempo porque ya están volando. Mazatlán va a ser el primer punto donde se va el eclipse. Se espera gente que vaya de todas partes del mundo. Punto número 6. Elige lugares adecuados. Los mejores lugares para ver el eclipse son lugares altos, que no te estorben edificios. Pueden ser azoteas, puede ser en montañas, puede ser en la costa, frente al mar es muy bonito, en algún lago. Lugares donde tengas también cielo abierto, en el campo también son buenos lugares para poder apreciar el eclipse. Punto número 7. La importancia de los eclipses solares. Es un evento que, como ya les comenté, te vuela la cabeza. Es súper rara la sensación, pero a la vez es súper emocionante. Es una oportunidad para que tú a tus hijos, a tu familia les inculques esto de el amor a la naturaleza, la ciencia, la astronomía, que sean como más curiosos y que apreciemos más como lo que tenemos en la vida. Las mejores cosas de la vida son gratis y un buen ejemplo son los eclipses. Voy a mostrarte una imagen acerca de los 10 próximos eclipses solares totales en el mundo. En dónde se van a ver, más o menos en qué fecha, para que veas si hay uno cerca de ti, estar de una vez preparado. Y bueno, si te gustan estos videos o te gustó este video, tienes alguna pregunta sobre temas del eclipse, equipos para el eclipse, fritos, etcétera, déjalo en los comentarios. De mi parte sería todo. Si te gusta este canal, por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. De mi parte eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, de más allá.